A continuación, te estaremos hablando del pelotero dominicano Ronnie Rodríguez, a quien muchos conocen como El Felino. Un jugador que se hizo popular por su participación en el béisbol invernal de la República Dominicana con las Águilas Ibaeñas, pero además por sus dos temporadas en grandes ligas con el equipo de los Tigres de Detroit. Pues todo eso ahora es parte del pasado, ya que no se encuentra con las Águilas tras haber pasado al equipo de los Toros del Este y mucho menos con Detroit, ya que fue dejado libre y fue al béisbol asiático, ya que no volvió a conseguir trabajo en el mejor béisbol del mundo. Pero en este 2023 decidió ir en una nueva búsqueda, logrando convertirse en uno de los refuerzos del béisbol mexicano con el equipo de los Sultanes de Monterrey, con quien en 29 juegos atió para 273. Dejó OBP de 311 y OPS de 811, tras haber pegado 6 sonrones y 7 dobles, lo que le ayudó a impulsar un total de 18 carreras. Números muy respetables, pero que a pesar de eso no se pudo quedar con el equipo de Monterrey, ya que según informaciones de la página séptima entrada, este fue dado de baja tras la llegada de otro dominicano, como lo es Yamaico Navarro. Y es que Navarro ha sido uno de los refuerzos de ese equipo que más le ha aportado, quien dejó unos buenos números en sus primeras dos temporadas en ese conjunto, al batear para 301, con 19 dobles, 36 sonrones y 115 carreras remolcadas. Razón por la que fue catalogado como uno de los extranjeros más rentables en la Liga Mexicana de Béisbol, principalmente por la temporada del 2019, cuando pegó 30 honrones y quedó co-líder en ese departamento, y segundo, con más carreras producidas en el club, con un total de 100. El felino, por su parte, tras esos números, sabemos que es cuestión de tiempo para que vuelva a conseguir trabajo en cualquier equipo de béisbol profesional, ya que esos números colocados en lo que fue el equipo de los sultanes, no son para estar sin empleo en el béisbol profesional. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjale en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. ¡Hasta la próxima! ¡No perdón! No perdón! ¡No perdón!